...con la siguiente noticia, que dice que Europa examina la amnistía y la Comisión de Venecia pide al PSOE aclarar el perdón del terrorismo. Para hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky al señor Don Carlos García Adanero. Buenas noches Don Carlos, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy es, digamos, otro punto importante de esta batalla contra la amnistía. Esta Comisión de Venecia que se está reuniendo con todos, menos con el letrado del Congreso que ha huido, literalmente ha huido, pero sobre todo hay una cosa importante de la Comisión de Venecia que está pidiendo que le aclaren el tema del terrorismo. Si van a haber una amnistía del terrorismo. ¿Ese informe futuro que haga la Comisión de Venecia puede ser, digamos, ya la puntilla definitiva para acabar con esta amnistía? Bueno, al final la Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa, pero yo creo que lo importante es que Europa sí que se ha enterado de lo que está pasando y hacía referencia al tema… Porque al final la reunión con los partidos, con los grupos, bueno, pues puedes pensar que es una… que cada uno va a defender su posición política, pero claro, cuando te reúnes con jueces, con su juez del Poder Judicial y, claro, con la gente que trabaja en estos temas, pues ya se asustan un poco más, ¿no? Cuando cuentan lo que están pasando porque se entienden que son personas imparciales y que están velando por el derecho constitucional y no lo hacen de una forma partidista, partidaria. Y, por lo tanto, yo creo que es muy importante esto unido al tema de hoy también de Europa con el tema de la conexión con Putin, que en Europa preocupa mucho. Bueno, pues creo que Sánchez se le nota estos días más preocupado.